Los dos equipos más enrachados se enfrentan. Toluca, club que ostenta seis triunfos al hilo, y Tigres, que posee una tendencia de ocho partidos sin conocer la derrota, se medirán en busca de amarrar, prácticamente, su boleto a la liguilla. Los diablos llegan como líderes, ya que desde la jornada ocho han cosechado solo triunfos, los cuales, lo catapultaron a la cima, por lo que desean mantener ese paso perfecto contra los de la UANL. Nosotros apostamos siempre a enfrentar todos los partidos al máximo, sí, sabemos que es un rival complicado, tiene grandes jugadores, pero seguiremos como lo venimos haciendo, tenemos una buena racha de partidos ganados y ahora a demostrarlo en casa, indicó el mediocampista escarlata Antonio Ríos. Los mesiquenses saben que los felinos cuentan con una de las plantillas más poderosas del país, por lo que requieren realizar un partido que raye en la perfección para lograr imponerse a los de San Nicolás de los Garza en la cancha del Nemesio X. Son jugadores desequilibrantes y con mucho talento. Lo importante de nosotros es el juego en equipo, sabemos que tenemos que ir a ganar dos contra uno, tenemos que tener superioridad numérica al ataque, es lo que tenemos que plantear muy bien, también puede ser factor la táctica fija. Debemos estar concentrados desde el primer minuto hasta el final, argumentó Ríos previo al duelo ante los de la UANL.